¿Tienes miedo cuando sales? A ver, yo miedo no tengo. Sí que es verdad que ahora voy a ir con mucho más cuidado porque siempre, o sea, es lo que te decía antes, que esta semana le he ido dando vueltas a qué me pasó, por qué me ha pasado, por qué, qué podría haber hecho para que no me pasara. Me pilló desprevenido y, bueno, nos toca vivir una época que se acabe ya, yo quiero decir que se acabe ya esta racha de agresiones LGTBI fóbicas, pero, de momento, toca ir con cuidado y ver qué gente se te acerca y por qué se te acercan, porque yo vivía feliz, o sea, pensaba no va a pasar nada y de repente toma, pasa. Pues ahora sí que con miedo ninguna, pero con cuidado. Cal un movimiento que lo cambió una mica todo porque nos estamos andando a la merda como sociedad, no sé, viure en sociedad y que cada uno haga lo que quiera, sea como sea, y en adelante, no, no sé, pero por vergonya, porque es que es que es un caso. No es que le está yendo mejor a él que a mí, no, 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 en el momento es lo que había dado. Y va venir y me va agafar así y yo me voy a pensar, hostia, mira un tío que veía, yo qué sé, de fiesta, y aquel tío me va venir a buscar a marder, ¿me hubiera picado? Yo creo que me hubiera picado sí o sí porque ahí va lo que iba.